del interior. Muy buenos días. Doctor Lonoño, muy buenos días para usted y para todos los que nos oyen en la hora de la verdad. Bueno, doctor Nieto, desde el punto de vista internacional, ¿esto qué significa? Que un canciller que ha sido, se dice que será designado como tal canciller, obre como tal, y visite un país con el que no tenemos relaciones, que es exactamente Venezuela. Álvaro Leiva se fue para Venezuela obrando como ministro de Relaciones Exteriores con plenos poderes que al parecer no tiene. Pero, ¿qué es lo que usted tiene para decirnos sobre el particular? Desde la perspectiva del derecho internacional, doctor Londoño, lo que ha hecho y lo que dice Álvaro Leiva no genera ninguna consecuencia. No es aceptado desde la perspectiva, y repito, estrictamente jurídica, porque Álvaro Leiva no es sino un ciudadano. Pero, por supuesto, en el momento en que quede posesionado, todo lo que hace y lo que diga el canciller como el presidente de la República termina obligando al Estado colombiano. Ese es un principio que nadie debería olvidar, en particular, el canciller, y es que incluso las declaraciones que se dan en los medios de comunicación o en las redes sociales son para todos los efectos la expresión de voluntad del Estado y lo obligan, aunque no sean expresadas de manera, esas declaraciones, formal. Pero, repito, hasta el momento de la posesión no se produce ningún efecto. Son solamente las declaraciones de un ciudadano de a pie, como usted o como yo, que no generan efecto jurídico alguno. Ahora, desde una perspectiva política, por supuesto, envían un mensaje y una señal clarísima, y son, por lo menos, inelegantes, porque suponen una usurpación de las funciones que le son propias a la canciller, que ella sí ocupa formalmente esa posición hasta el 7 de agosto. Pero, fíjese usted, la Cancillería colombiana no ha dicho nada. No ha dicho nada la Cancillería colombiana. Álvaro Leiva fue para Venezuela, un país con el que no tenemos relaciones, y no será que las cosas son a la inversa, que se deben restablecer esas relaciones para que pueda haber cancilleres. ¿Cómo es el orden de los factores? El orden de los factores es, efectivamente, que, repito, hasta el 7 de agosto, la canciller y la única que puede cumplir ese papel y genera en su accionar consecuencias políticas y jurídicas, es la doctora Marta Lucía Ramírez. A partir del momento de la posesión de Álvaro Leiva como canciller, será él el que asuma esa tarea y hará el ejercicio que debería hacer. Es el reconocimiento de las relaciones con Venezuela, las nuevas relaciones con Venezuela, y a partir de ahí tendrá un transcurrir que será distinto, por supuesto, al que tenemos hoy. Pero ¿quién puede restablecer relaciones con un país con el que se han roto relaciones? ¿Eso le corresponde al presidente o le corresponde al Congreso de la República? No al canciller, me parece. Le corresponde, no, pero el canciller obliga tanto como el presidente de la República, doctor Londoño, para estos efectos. Digamos, si el canciller declara formalmente que hay un restablecimiento de las relaciones con Venezuela, esa es una declaración que obliga. Yo vuelvo y repito, el principio general en el derecho internacional es que el jefe de Estado, el jefe de gobierno, y el canciller de la República expresan para todos los efectos la voz formal del Estado, y que esa es una voz que se puede expresar o en una declaración estrictamente formal o incluso, repito, en declaraciones que se hagan frente a los medios de comunicación o en las redes sociales. Hay jurisprudencia en la Corte Internacional de Justicia con consecuencias, incluso en términos de pérdida de territorio, de declaraciones aparentemente informales de cancilleres que terminan siendo entendidos por la Corte Internacional de Justicia en virtud de lo que el derecho internacional sostiene como una posición formal por parte del Estado. Y por eso es que los cancilleres tienen que ser tan cuidadosos cuando se expresan. De manera que, aunque lo que uno pensaría es que es una decisión que tiene que ser tomada y expresada por el presidente de la República, si lo hace el canciller, obliga tanto como si puede ser el presidente. Pero, por supuesto, desde el momento en que es canciller. Es decir, en el momento, a partir del... después de que haya una declaración formal en que lo nombren, lo designen formalmente como canciller y opere como canciller. En este caso concreto, él no es el canciller, Álvaro Leiva es simplemente un ciudadano a pie como usted o como yo para estos efectos. Eso se parece mucho a una usurpación de funciones, ¿no? Sí. Y efectivamente no debería ocurrir. ¿Perdón? No debería ocurrir. Digamos, no es... Por lo menos es inelegante por parte del gobierno entrante en relación con el gobierno que actúa y no debería haber pasado, ciertamente. Pero volvemos a lo mismo. Si la canciller colombiana no dice nada, pues lo que digamos usted y yo es para todos los efectos una sola opinión. Ni lo que digamos nosotros, ni lo que diga cualquier ciudadano, ni lo que diga la prensa, ni lo que diga nadie, Álvaro Leiva fue a Venezuela en plan de canciller y no es canciller. No es canciller como ninguno de los ministros que han sido anunciados por Gustavo Petro. Tiene funciones hasta tanto, preste su juramento ante quien debe prestarlo el próximo 7 de agosto. El próximo 7 de agosto será otro cantar. Y esa situación con Venezuela es muy delicada. Doctor Nieto, ¿qué nos tiene que comentar usted cuando Venezuela está respaldando y protegiendo a los bandidos que azotan a Colombia con el narcotráfico y con la comisión de toda clase de delitos? Es que en Arauca se produjeron 11 secuestros en este fin de semana y se mataron dos personas y eso es la frontera con Venezuela. Y dentro de Venezuela dicen, dicen que han muerto por lo menos cinco de los cabecillas principales de las FARC. Es un tema supremamente complejo al que no se le puede dar este tratamiento, parecería, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted. Usted también, doctor Lomuño, sabe que yo vengo sosteniendo que la manera en que se abordó el relacionamiento con Venezuela ha sido equivocada. Que ese es un relacionamiento que tiene que transcurrir en virtud de los intereses estratégicos de Colombia y que esos son los que se tienen que perseguir. ¿Cuáles son, en mi opinión, esos intereses estratégicos, doctor Lomuño? Uno, que Venezuela haga el cierre total de sus fronteras y de su territorio a los grupos armados ilegales y que no permita que de ninguna manera desde ese territorio haya aprovisionamiento logístico, preparación de las operaciones, refugio de estos grupos armados que después delinquen en Colombia y se vuelven a esconder en Venezuela. Ese debe ser el principal objetivo estratégico de Colombia en relación con el hermano país venezolano. El segundo, la recuperación del intercambio comercial entre ambos países que alcanzó a tener 6.800 millones de dólares de un valor sustantivo para la economía colombiana. El tercero, que cese la migración de Venezuela hacia Colombia que está generando una presión no laboral sino sobre los servicios básicos esenciales en la medida en que Colombia ha tomado la decisión humanitaria de prestar esos servicios a los venezolanos aunque hayan entrado de manera ilegal a nuestro territorio. La cuarta, que se paguen las indemnizaciones correspondientes a las empresas y los ciudadanos colombianos que fueron expropiados sin pago en Venezuela que son muchos y muy importantes y muy valiosas y uno podría sostener que hay otros intereses estratégicos subalternos a estos cuatro pero sin duda en mi opinión estos son los cuatro principales. Alguien preguntará por qué no está planteando usted como objetivo estratégico el retorno de la democracia en Venezuela porque si bien eso es deseable y probablemente contribuiría en buena medida al cumplimiento de estos cuatro objetivos la manera en que se abordó por parte de Colombia fue en opinión equivocada y finalmente inútil y hoy lo que tenemos es un gobierno que está mucho más fuerte y más sólido al interior de Venezuela que lo que estaba en el momento en el cual se tomó la decisión de la cancillería colombiana alineada con los Estados Unidos de buscar un mecanismo alternativo en el relacionamiento con Venezuela eso primero lo segundo porque Colombia tiene relaciones con dictaduras muchas con China con países que son claramente autocráticos para decirlo de alguna manera como los países árabes y podríamos seguir bueno Cuba para dar un ejemplo mucho más cercano y sin embargo no partió no cortó no partió relaciones con ninguno de esos países con Venezuela sí y repito el tema de fondo por tanto no es que haya en Venezuela un régimen autoritario o una dictadura es que no se están cumpliendo los objetivos estratégicos a estas alturas doctor Londoño todo el mundo habla con Maduro los Estados Unidos hablan con Maduro la Unión Europea habla con Maduro la oposición venezolana habla con Maduro y Colombia no habla con Maduro de manera que si usted me pregunta a mí que si Colombia debería hablar con Maduro mi respuesta es sí si me pregunta debe restablecer relaciones como si no hubiera ocurrido absolutamente nada mi respuesta es no porque con esa solución tampoco resuelve ninguno de los problemas estratégicos en particular el primero de manera que yo sí creo que debe haber un relacionamiento distinto con Venezuela pero que tiene que estar ese relacionamiento mediado por verificar si por esa nueva vía se cumplen o no los objetivos estratégicos de Colombia en particular el primero que señalé y es que Venezuela ya no permita más la presencia y el accionar de grupos armados ilegales colombianos en su territorio ahí es donde me parece que hay que tener especial cuidado no se consiguió en la manera en que lo estaba buscando Iván Duque hay que procurar que la nueva manera que intente Petro si se consiga porque por supuesto el peor de los escenarios es que haya un restablecimiento de relaciones con Venezuela como si no hubiera ocurrido nada y que efectivamente nada ocurra y por tanto sigan operando desde territorio venezolano los grupos armados ilegales no se haga un restablecimiento real de las relaciones económicas entre los dos países la migración venezolana hacia Colombia siga disparada y finalmente no se paguen las expropiaciones que se deben ese si es el peor de los escenarios es mejor estar en los que estamos expropiaciones que se deben y que no sabe uno ante quien las pueden reclamar las compañías colombianas que han sido confiscadas en Venezuela porque si no hay pago de indemnización no se trata de una expropiación sino de una confiscación entonces han sido confiscadas muchas empresas colombianas en Venezuela y allá están los bandidos inclusive Márquez que parece que no murió sino que está herido en alguna parte parece que gravemente herido son consejas que se hacen pero en todo caso esos bandidos están allá y vienen a Colombia y operan en Colombia cuando les da la gana y regresan a Venezuela como a su casa eso si es de una gravedad extraordinaria doctor Nieto así es y ese es el punto que yo quiero resaltar en la estrategia de Iván Duque los hechos demuestran que se fracasó no se consiguieron ninguno de los objetivos estratégicos ni siquiera los paralelos digamos el aislamiento de Venezuela o conseguir que a partir de esa política de aislamiento terminara cayendo el régimen de Maduro nada de eso pasó pero repito si uno lo que entiende como entiendo yo de lo que tiene que hacer Colombia a través del relacionamiento internacional en la busca de sus intereses estratégicos y coincide en lo que yo estoy señalando en cuáles son el peor de los escenarios por supuesto es el de que se reanuden de manera formal las relaciones con Venezuela como si no hubiera pasado nada y no se consiga ninguno de los objetivos estratégicos ese si es el peor de los escenarios porque ese es un escenario en el cual Colombia termina legitimando el accionar de protección de refugio de Venezuela hacia los grupos armados ilegales a cambio de nada y yo si creo que eso sería fatal lo repito peor que el escenario actual no yo creo que el nuevo gobierno debería usar el ejercicio de un nuevo relacionamiento con Venezuela para cumplir esos objetivos estratégicos y que tiene que negociar en esa dirección y lo que no puede hacer es actuar como si no hubiera pasado nada ese si repito es el peor de los escenarios y esa sería la tarea del futuro embajador de Colombia en Venezuela que dicen algunos porque ya todo esto son consejas todos son rumores todos son sospechas pero parecería que fuera Armando Benedetti entonces Armando Benedetti que tiene el historial que tiene dentro de Colombia sería nuestro embajador en Venezuela y quien sabe pues a quien nos manden desde Venezuela y con cuáles objetivos o claros o supuestos de manera pues que en eso estamos y esa es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer en estas vísperas de la posición de Gustavo Petro como presidente de la república Álvaro Leiva obrando como canciller indebidamente suplantando funciones y en una posición que dice el doctor Nieto Loaiza es por lo menos inelegante mal educada diríamos en términos más sencillos no mal educada uno no hace eso con una canciller que está en funciones y con un gobierno que todavía es gobierno de Colombia hasta el próximo domingo en las horas en que se dé el juramento del nuevo gobernante doctor Rafael Nieto Loaiza muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad doctor Londoño muchas gracias a usted y muy buenos días para todos bueno queridos amigos más claro no puede cantar un gallo verdad y más claro los objetivos que se tenían y que no se cumplieron